Empezamos otra vez. Ángulos complementarios son los que suman 90. Es decir que uno es 90 menos el otro. Entonces, este es el más curioso de todos porque da lugar a truco. A ver, si yo tengo un ángulo que es alfa, que sería este. Claro, si yo hago 90 menos alfa, me sale 90 menos este trocito, me saldría aquí. Este ángulo es 90 menos alfa. Vamos a comparar los senos. Vamos a ver. El seno de este sería esto. Y el coseno de este sería esto. ¿Vale? Y el seno de este sería esto. Y el coseno de este sería esto. Tú fíjate, qué curiosidad más grande. Vamos a ver. El seno de 90 menos alfa. Que sería esto. Es igual... Que esto. ¿Lo veo o no? Claro. Es igual que el coseno del otro ángulo. O sea que te lo cambia. El seno de 90 menos alfa es igual que el coseno de alfa. Ahora, si hago el coseno de 90 menos alfa, que sería este trozo, es igual que este. Es igual que el seno de alfa. Lo que hace es darle la vuelta. El coseno es el seno y el seno es el coseno. Y la tangente, claro, la tangente le tiene que dar la vuelta. Que la tangente de 90 menos alfa sería seno de 90 menos alfa partido coseno de 90 menos alfa. Es decir, seno de 90 menos alfa es coseno de alfa partido coseno de 90 menos alfa es seno de alfa. Es decir, la tangente al revés. Uno partido la tangente. Una guardería española. Entonces, si te fijas, con la tabla que yo he puesto antes. ¿Te acuerdas que te dice la tabla está sin? Está sin. Está cambiada. Imagínate que tú quieras hacer el coseno de 60. Según esto, yo podría decir que el coseno de 60 es lo mismo que el coseno de 90 menos 30. Es decir, sería el seno de 30. Lo que te he dicho, que es que cambia y da la vuelta. Seno de 30 es un medio. Y el coseno de 60 también es un medio. Por lo que te puse en la tabla antes. Memoria. Sí, te lo tengo que aprender, memoria. Pero tienes que saber dónde.